Gracias. 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 Bueno, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo van? Seguimos. Bueno, todavía no se ha conectado María Fernanda. ¿Quién quiere continuar con el ejercicio, con la práctica? ¿O seguimos por orden de lista? Profe, buenos días. Me gustaría a mí continuar. Bueno, Oscar Iván, listo. Entonces, bueno, mientras se conecta María Fernanda, mientras llega, para que continúe ella con el ejercicio, voy con usted. ¿Vale? Dame un segundito. Oscar Iván Montañez, ¿cierto? Sí, señor, profe. Bueno. Ok, listo, Oscar Iván. Ya le doy la entrada y arranca con la lectura. ¿Vale? Listo, señor. Concentración, vocalización. Vamos. Bienvenidos, son las 7 y 52 de la mañana. Estamos en CST Noticias y nos vamos entonces con el bloque informativo a cargo de Oscar Iván Montañez. Profe, qué pena que no le escuché si el volumen quedó bajo. Otra vez vuelvo y empiezo. ¿Ahí me oye bien? ¿Ahí me oye bien? Oscar Iván. Ahora sí. Vale, perfecto. Listo. Vamos. Bienvenidos. Estas son las noticias de CST Radio. Soy Arturo Vargas Mendoza. Y vamos a escuchar ahora el bloque informativo a la actualización de las noticias con Oscar Iván Montañez. Medellín. El futbolista colombiano, James Rodríguez, reconocido por ser una de las figuras del seleccionado colombiano, fue el campeón del torneo Champley de FIFA 20. El colombiano derrotó a Paulo Dybala, jugador de la Juventus de Turín, por un marcador de 5 a 1. Otros de los rivales de James fueron el Kun Agüero, futbolista argentino y referente del Manchester City, derrotándolo 3 por 1 en la semifinal. Y Facundo Capazo, basquetbolista argentino. Bogotá. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, volvió a pronunciarse acerca de la emergencia sanitaria que vive el país actualmente. El presidente afirmó que la cuarentena obligatoria se mantiene y se extenderá hasta el 11 de mayo del año actual. También declaró que a partir del 27 de abril se podrá realizar ejercicio al aire libre con las siguientes restricciones. Únicamente se podrá realizar dicha actividad de 5 a 8 de la mañana. Se recomienda el uso de tapabocas y no será permitido alejarse por más de un kilómetro del lugar de residencia. Medellín. El presidente Atlético Nacional, Juan David Pérez, se refirió e hizo fuertes declaraciones sobre la difícil situación económica que vive el Club Paisa. Esto lo hizo en el programa El Bar de Caracol Radio, en el cual citó textualmente. La gasolina ya prácticamente se nos está acabando y nosotros para las próximas quincenas vamos a estar en dificultades. Nuestros ingresos llegaron casi a nivel cero. Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha generado bastante polémica por su indiferencia ante la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo entero, finalmente tomó la decisión de suspender cualquier tipo de migración al país americano, ya que es el país con mayor cifra de contagios y mayor número de decesos. Decisión que es temporal, al menos por los siguientes 60 días, argumentando que su interés es proteger el puesto de trabajo de los ciudadanos estadounidenses. Washington. El presidente de los Estados Unidos se recomendó ingerir antibacterial, desinfectante o alcohol, afirmando que eso podría mantenerlos a salvo de contraer el virus COVID-19 de forma sarcástica. Muchos ciudadanos estadounidenses que no entendieron el sarcasmo de su mensaje, procedieron a atacar sus recomendaciones y en las últimas horas, hospitales del país americano atienden personas intoxicadas por ingerir dichos productos, tales como alcohol, antibacterial o desinfectante. Managua. Dos jóvenes boxeadores, uno de ellos bicampeón del mundo, Rosendo Búfalo Álvarez, protagonizaron una insólita pelea de boxeo, teniendo todas las medidas preventivas necesarias como lo fue rociarse en alcohol, el uso de tapabocas y en las tribunas mantener la distancia. Aunque la pelea tuvo una gran promoción gubernamental y la entrada era gratuita, no hubo asistencia de muchas personas por miedo a salir infectados del brote COVID-19. Bogotá. El periodista colombiano Iván Mejía ha utilizado sus redes sociales para hablar sobre fútbol y otros temas relacionados y en esta ocasión dio a conocer los que para él son los jugadores más sobrevalorados actualmente en el mundo mundial. Iván Mejía citó textualmente, son jugadores de aguacate inflados por el periódico. En una lista de 10 jugadores, su primera lista estuvo compuesta por jugadores como Paul Pogba, Oliver Giroud, jugadores franceses, Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, Carlos Tevez, jugador argentino y David Luiz, jugador del Arsenal. Bogotá. Gustavo Adolfo Álvarez Telles, alias Tavo, uno de los narcotraficantes más buscados del país, fue capturado en una zona rural del municipio de Cereté. En una operación coordinada con la policía, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, organizaciones que venían siguiéndole la pista a alias Tavo, el narcotraficante había realizado una fiesta en medio del confinamiento, la cual alertó a las autoridades de su paradero. Bueno, Oscar Iván, estuvo desconcentrado en algunas noticias desde la quinta para abajo, se empezó a desconcentrar casi en todas y falló y se tropezó varias veces. Y también desde ese momento para adelante empezó a hacer las noticias demasiado pausadas, ¿vale? Casi que leyendo frase por frase, ¿vale? Como que no hubo una fluidez en la lectura. Eso por un lado. El estilo bien, al principio, las primeras cuatro noticias bien leídas, me gustó mucho la redacción, estaba muy sencillo, pero lamentablemente hoy la desconcentración le jugó una muy mala pasada, ¿vale? Entonces, tened mucho cuidado con eso, concentración en la lectura, ¿de acuerdo? Ok, profe. Sí, señor. Cuatro, su ejercicio. Listo, profe. Gracias. Vale. ¿Maria Fernanda está? Sí, profe. Ok, María Fernanda, ¿estás preparada? Sí, señor. Vale. Te hago conteo y arrancas desde la noticia número 3, que fue donde quedaste en la parte anterior, ¿vale? ¿Lo leo todo así? Sí, por favor. Ok, bueno, sí, señor. Tres, dos, uno. Nueva York, hoy queremos conmemorar a las casi 3.000 víctimas de los hechos ocurridos el 11 de septiembre del 2001. Sobre el espacio donde están las Torres Gemelas, se construyeron cinco rascacielos en homenaje a las víctimas y una terminal de transporte. Cada año se realiza una ceremonia a los pies de la Torre de la Libertad y se leen los nombres de las víctimas que murieron en este nefasto día. Allí se recuerda especialmente a los bomberos, policías, agentes y socorristas que participaron en las labores de rescate. Este día es recordado como el día más oscuro en New York. Argentina. El caos se apoderó de las personas al escuchar en la madrugada cómo el cielo lo tronaba, relacionándolo como el sonido de las trompetas del apocalipsis. Este hecho alertó a los ciudadanos, pues claramente lo asociaban con la situación que se está viviendo actualmente, el COVID-19, haciéndolos pensar que se acercaba el fin del mundo. Por ende, la NASA se ve obligada a explicar claramente estos sonidos que atemorizaron a muchos en el territorio argentino, lo cual puede haber sido causado por diversos sucesos naturales, como los golpes de las olas en los acantilados o la caída de un meteorito. Bogotá. El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, después de haber escuchado ayer las declaraciones del señor presidente Iván Duque, manifestó su apoyo incondicional al gobierno, pese a no ser del mismo partido político y aludiendo que los proyectos benediros están encaminados al desarrollo y crecimiento comercial de los sectores y gremios más importantes del país, cosa que anima a dicho senador, hacen que sea posible tal acercamiento. En entrevista que amablemente atendió el senador Uribe, deja ver su interés por reunirse con el primer mandatario. Para ultimar detalles de este encuentro, solo faltan horas. Por su parte, el señor presidente dijo que estará dispuesto a recibir al senador en su despacho. Washington. Carlos Sánchez, científico y médico general de la salud, tras varios intentos fallidos por conseguir la cura para la pandemia que está afectando a la mayoría de los países en el mundo y ha cobrado la vida de cientos de personas. Hoy en su laboratorio en la Universidad de Peralta es noticia, pues una vez más la ciencia muestra los adelantos científicos y médicos que en las manos de este médico se ha logrado lo que tanto estábamos esperando. Pues sí, hoy es realidad. Ya existe la vacuna contra el COVID-19. Se hacen ajustes y algunas evaluaciones para que la reacción de la vacuna no cambie y así poder garantizarla, pues solo sirven humanos. De ser así, hoy es un día histórico que quedará en la memoria de muchos, no solo por el avance científico, sino por las vías que se salvarán por este descubrimiento. Bogotá. En la fría noche capitalina, ayer Santa Fe se impuso ante su similar de Barranquilla, el Junior, con un resultado final de 2 por 0. Partido desarrollado en el Coloso de la 30, el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde el local sin contar con algunas de sus figuras más importantes se destacó. Y logra así sumar tres puntos de oro que lo acercan a la gran final del fútbol colombiano y de paso dejando un gran sabor de boca a sus hinchas. Respecto al equipo visitante, no fue su mejor noche y se va sin puntos y prácticamente eliminados. Goles son amores. Y así lo hizo ver la figura de la cancha con doblete. Hablamos del argentino Omar Pérez. Bogotá. La alcaldesa Claudia López dejó ver su descontento con las críticas hechas por sus opositores, aquellos ciudadanos quienes no creían en sus propuestas. Pero sin conformismo no fue por lo que haría en su gestión como alcalde, sino la manera tan despectiva en que se referían a ella. La primera mujer alcaldesa de Bogotá está demostrando tenacidad a la hora de cumplir las directrices de su mandato. Y hoy muchos de esos que no le creían se han sumado a esa ola de adeptos que la ven con buenos ojos y le desean lo mejor a ella y a esta ciudad capital de Colón. Claudia López, periodista, política, investigadora, politóloga y ahora alcalde de Bogotá. Bueno, María Fernanda, en términos generales, bien en las lecturas de los leads, pero había un momento siempre en las noticias, bueno, siempre no, en algunas noticias, por ejemplo, lo que fue la quinta, la sexta y la séptima, en donde básicamente te caías en el mismo sitio, el párrafo de complemento, ¿vale? Entonces, acuérdate que toca mantener la concentración siempre, en todo momento, cuando se trata de lectura de noticias, ¿vale? En la cuarta no es Argentina, es Buenos Aires, ¿vale? Sí, tenía esa duda, pues, porque hablaba, o sea, hablaba, pues, prácticamente en general. Sí, exactamente, pero entonces recuerda que yo les había dicho a ustedes que cuando una noticia se presentaba, digamos, a nivel general en un país, pues entonces en ese caso apostarle a la capital, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, tenlo en cuenta siempre, no es algo que sea grave o que te baje la nota, pero sí es simplemente de tenerlo en cuenta, ¿vale? Vale, sí, señor. 4-2. María Fernanda, ¿listo? Bueno, sí, señor, gracias. Vale, sigue practicando, por favor. ¿Quién sigue? Creo que estaba por ahí Juan Sebastián Buitrago, sí. Sí, yo lo había llamado antes. Señor, no le oí. Elías, no le oí. No sé si se escucha bien, profe. Ya lo escucho bien. Se escucha que entra y corta. Sí, bueno, si quiere hagamos la prueba y si se corta, pues entonces miramos a verle, buscamos otra solución. ¿Listo? Venía Segovia. Listo, profe. ¿Preparado? ¿Preparado, Elías? ¿Preparado? ¿Preparado, profe? Sí, profe. ¿Me escucha bien, profe? Le escucho, le escucho perfecto. Bueno, yo le doy la entrada y arranca. ¿Listo? Ok, profe. Listo, profe. Vamos. Ocho de la mañana, seis minutos. Aquí están las noticias de CST Radio y nos vamos con el bloque informativo, la actualización de las noticias con Elías Segovia. Guayor, James Henry reiteró que se encuentra él y su banda retirados de los escenarios a causa de su elección al gol. El 2 de abril le dio a sus fans esta lamentable noticia en sus redes sociales. El vocalista toma esta decisión por la presión de sus fans, los cuales en anteriores conciertos lo notan al máximo de su degradación en una de sus presentaciones, tiene actitudes poco usuales que hacen ver su mal comportamiento a causar esos excesos. Bello Antioquia, Fausto Murillo, entrenador personal de actividad física, hace la invitación a continuar la rutina de ejercicios en sus casas por la cuarentena debido al COVID-19, grabando sus rutinas a mediados de a mí por sus redes sociales. Al ver el sedentarismo que causa la cuarentena, hace un llamado a la actividad física, puesto que muchos de sus seguidores se han mostrado deprimidos a causa del encierro que genera la pandemia mundial. Bogotá, Carlos Donoso, humorista y ventriloco venezolano, reconocido por sus personajes Kimi Lalo, muere por un cáncer de pulmón el 17 de abril de 2020 en la capital colombiana a sus 72 años de edad. El humorista en los pasados días presentó síntomas que resultaron en una afección en el pulmón derecho. Su familia anteriormente organizó un recaudo para ayudar en la enfermedad que padecía, puesto que por su condición ya no podía trabajar. Asunción, Ronaldo de Asís Moreira, conocido como Ronaldinho, el futbolista brasileño pagó una fianza de 1.6 millones de dólares por la cuarentena en la ciudad de Asunción tras ser detenido por la falsificación de documentos. Al futbolista brasileño le fue otorgada prisión domiciliaria por un juez de Paraguay. Él deberá seguir su proceso en Asunción, debe pagar su condena en la acción presidencial, así lo afirma un gerente de un prestigioso hotel. Bogotá. Juanes, cantante colombiano de música pop junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, realizó un concierto el 25 de abril a las 4 p.m. hora colombiana en su canal oficial de YouTube. Esta magnífica presentación la hizo con el fin de llevar esperanza al mundo a través de la música, músicos de la Orquesta Filarmónica, se sienten emocionados al poder cantar y tocar junto al artista colombiano. En Gativá, 14 personas, 11 hombres y 3 mujeres, fueron sorprendidas jugando billar por la policía. Este suceso pasó en la noche del 24 de abril del 2020, en un establecimiento público donde personas van a entretenerse. La Policía Metropolitana de Bogotá dice que serán judicializados por el delito de violación de medida sanitaria. Además, se le realizará el respectivo comparendo por no atacar las normas que el gobierno impuesto. Jacksonville. La Ultimate Fighting Championship realizará las peleas a puerta cerrada desde el 9 de mayo del 2020 y durante un periodo de ocho días en el recinto de Vistar Memorial Arenas. Estos encuentros serán transmitidos por televisión. El presidente de la UFC, Dan Aguay, fue el encargado de dar esta noticia en la cadena de televisión y es bien. La gente y los mismos deportistas nos están pidiendo que realicen las peleas. Bogotá, Roca al Parque, fue cancelado a causa de la pandemia que está viniendo el país. A través de la resolución número 322 del 17 de abril del 2020, la alcaldía mayor reiteró que se cancela este mal momento en la ciudad de Bogotá. La decisión se tomó a raíz de la imposibilidad de presentar espectáculos musicales y deportivos. Es la primera vez que pasa en 25 años de historia de Roca al Parque. Para muchas personas es una lamentable noticia, pero se entiende que es para salvaguardar la salud de muchos asistentes que iban a dicho festival. Listo, profesor. Bueno, Elías. Bien la lectura. Necesito, por favor, Elías, que me repita la elite de la cuarta noticia, por favor. Creo que es la de Ronaldinho. Sí, mal no estoy. Sí, es de Ronaldinho, dice. Repítala, por favor. Listo, profesor. Asunción. Ronaldo Asís Moreira, conocido como Ronaldinho, el futbolista brasileño, pagó una fianza de 1.6 millones de dólares por la cuarentena en la ciudad de Asunción, tras ser detenido por la de documentos. Elías, venga, vuélvame a leer, por favor, porque es que se le cortó. Ok, creo que vamos a escuchar. ¿Projo, le escuché ahí bien? Sí, ya le escucho. Listo, profesor. Dice, Asunción. Ronaldo Asís Moreira, conocido como Ronaldinho, por la cuarentena, en la ciudad de Asunción, tras ser detenido por la falsificación de documentos. Ok, perfecto. Y es que ahí hay una, ahí hay creo que una parte en donde dice, en donde dice, Ronaldo de Asís Moreira, conocido como Ronaldinho, el futbolista brasileño, creo que había que quitarle el artículo él, ¿vale? Yo se lo había dicho. Pilas con eso y con la redacción. Yo le entendí, profesor, que me ha dicho que lo casi, yo le entendí esa pregunta. No, 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 que había que quitárselo, quitárselo, para que no quedara como, que no quedara como ahí ese pedazo, como que queda muy extraña la redacción, quedaba muy raro, se escuchaba muy raro, entonces era mejor quitárselo y dejar solamente como el cargo, ¿no? Fútbolista brasileño, ¿vale? Bueno, tuvo por ahí un tropezón en la sexta noticia, uno mínimo chiquito que fue en las normas, en la sexta noticia, de resto todo fue perfecto, me gustó mucho el estilo que utilizó, tiene que pararle bolas al tema de la señal de internet, hermano, pero bueno, igual se le entendió, estuvo claro. Muy correcto, muy correcta también la redacción de la mayoría de las noticias, de pronto la única que le criticaría sería esa, la cuarta, pero la lectura estuvo bien, digamos que se supo, la supo sacar bien. Excelente ejercicio, Elías. Cinco, mi hermano, bien. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bueno. Seguimos. ¿Buitrago está? Sí, profesor. ¿Está preparado? Sí, señor. Bueno, listo, vamos. Yo le doy la entrada. Espérame un segundito, lo escribo aquí. Ok, vamos, Juan Sebastián. Muy bien, estamos en CST Noticias, son las 8 de la mañana, 14 minutos, y a esta hora actualizamos la información con Juan Sebastián Buitrago. Bogotá, la economía colombiana tuvo ayer un alza en el valor del petróleo, pues cerró en 28.9 dólares el barril, siendo uno de los cierres más altos del crudo durante esta cuarentena. Su máximo durante este periodo fue el pasado domingo 5 de abril, cuando llegó a 34.11 dólares por barril. El petróleo es una de las principales materias primas que exporta Colombia, por lo cual este aumento en el precio por barril, ayuda a inyectar un poco más de dinero en la economía del país, y de esta forma impacta positivamente en la crisis hasta ahora generada por el cierre de la mayoría de empresas debido al coronavirus. Bogotá, el subintendente de la policía, Andrés Molina, y su tío fueron asesinados en horas de la noche del lunes, en la localidad de Puente Aranda, al intentar evitar un robo de una cuantiosa suma de dinero a su padrastro, producto de su negocio de embutidos. Pasadas las nueve de la noche, el subintendente Molina observa por la ventana de su vivienda que dos sujetos abordan a su padrastro para robarle el producido del día, por lo cual sale junto con su tío a someter a los ladrones por la espalda, sin percatarse que en el lugar había un tercer delincuente, el cual les propicia varios disparos al subintendente y su familiar, lo que ocasiona la muerte de ambos minutos más tarde. Bogotá, el presidente Iván Duque confirmó que el confinamiento obligatorio se extenderá hasta el próximo 11 de mayo, debido a que la curva epidemiológica ha seguido en crecimiento constante. El pasado lunes 20 de abril, en su alocución presidencial de las seis de la tarde, el presidente Iván Duque nos confirmó a todos los colombianos que la cuarentena obligatoria se extenderá, esto debido a las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, en las cuales se evidencia un crecimiento de la curva epidemiológica y no un aplanamiento, como lo planteó días atrás el señor ministro de la Salud, Gerardo Burgos. Bogotá. Venezolanos están durmiendo en buses en la ciudad de Bogotá, puesto que los municipios cercanos no les han dejado pasar por miedo a un contagio del COVID-19 proveniente de estas personas. Desde el pasado 24 de abril, varios venezolanos se han visto sitiados, pues no se les deja movilizar de Bogotá al corredor humanitario, entre que se encuentra en Cúcuta, zona del que limita con Venezuela, y por donde muchos ciudadanos de ese país regresan. Madrid, España. James Rodríguez, desde su residencia en Madrid, España, ganó el día de ayer el Chample y Copa Disputada por medio del videojuego de fútbol FIFA 20, tras derrotar a Paulo Dybala 5-1 en la final. Este torneo se disputó con el fin de recaudar fondos para apoyar a la Cruz Roja. El 10 de la Selección Colombia escogió para este torneo el equipo inglés Liverpool, con el cual disputó la Copa y con el que entrenó los últimos cuatro días antes del torneo. Entre los partidos que disputó, venció al Kun Agüero 1-0 y disputó las semifinales contra el basquetbolista argentino Facundo Campazo, a quien derrotó 4-2. Soacha, Cundinamarca. El precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, falleció anoche en el hospital de Kennedy luego de sufrir un atentado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, horas atrás. A las 10.30 de la noche se confirmó por parte del personal del hospital de Kennedy la muerte del precandidato, tras recibir tres impactos de bala, una de las cuales le causó una lesión fatal en el abdomen que le produjo la muerte. Los hechos ocurrieron en el parque central de Soacha a las 8 de la noche. Roma, Italia. La Iglesia Católica ha protestado debido que, en la escalada de la reactivación de la economía italiana, no se les ha dado permiso para realizar el culto en sus templos. Varios obispos italianos han levantado la voz en contra del gobierno italiano debido a las medidas tomadas por la reactivación de la economía y en la cual no se les incluye. La conferencia episcopal italiana indicó que la necesidad de servir a los pobres proviene de una fe que necesita alimentarse de la vida sacramental. Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha generado una crisis debido a lo que dijo sarcásticamente durante una de sus alocuciones donde dio a entender que el inyectarse o tomar desinfectantes era la solución para no contagiarse de coronavirus. Las líneas de emergencia de Estados Unidos reportó un incremento abrupto en las llamadas por intoxicación por el consumo de productos químicos. Esto tras 12 horas del pronunciamiento del mandatario desde la clasa blanca. Donald Trump indicó que dijo esto puesto que se le informó por parte del secretario de salud que los desinfectantes tenían la capacidad de acabar con el virus. Bueno, Santiago, me gustó mucho el estilo que le imprimió a las noticias, ¿vale? Buena vocalización en la lectura. Sin embargo, falló en la segunda, en la parte donde dice Puente Aranda y aparte de todo se quedó sin aire. Tuvo que parar la noticia para poder tomar aire. En la cuarta noticia se equivocó en la parte que dice que se encuentra. Son cuestiones de desconcentración. Y en la séptima noticia también en la parte donde dice la iglesia católica ahí hizo un James Rodríguez, ¿vale? Entonces simplemente es cuestión de concentración, Juan Sebastián. Pero el estilo, la lectura estuvo muy bien en términos generales, en la gran mayoría de las otras noticias. La redacción estuvo muy correcta. Yo le corregiría en la última noticia. Hay que también entender el contexto de lo que pasa en un país, ¿cierto? Entonces ahí usted dijo las líneas de emergencia reportó, ¿vale? Y es o son como, bueno, como nosotros sabemos, en Estados Unidos solamente hay una línea de emergencia que es la 911, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas sería la línea de emergencias reportó, ¿sí? Y eso es en la última noticia. Y la otra es, si usted va a decir en plural, ¿cierto? Digamos que existen varias líneas de emergencia. Entonces, las líneas de emergencias reportaron, ¿vale? Porque es en plural, ¿vale? Muchas veces escuchamos en las noticias redacciones como, las comunidades indígenas denunció, no, las comunidades indígenas denunciaron, ¿sí? Los grupos sociales están, el sindicato de la central de unidad, la central unitaria de trabajadores denunció, porque es el sindicato, no los trabajadores, ¿vale? Entonces tener mucho cuidado en la redacción de las noticias que vayamos a presentar, porque a veces nos confundimos mucho con los plurales y los singulares, ¿vale? Tener mucho cuidado con eso. Sí, señor. ¿Listo? 4-6, su ejercicio. Claro, profe. Sigue David Cardoso, ¿está? Sí, señor. Pégase un poquito más al micrófono, David, porque lo escucho lejos. Ahí. Ah, eso está mejor. Bueno, le doy la entrada. Continuamos con la información, las noticias de CST Radio y ahora vamos con la actualización de noticias con David Cardoso. Bogotá. Bares y discotecas se van a la quiebra después del anuncio del decreto número 420 del año 2020. El gobierno da instrucciones a alcaldes y gobernadores para el manejo de orden público en el marco de emergencia sanitaria por el coronavirus. El Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenaron a través de la resolución 453 el cierre de bares, discotecas y casinos en todo el país. Los restaurantes que están dentro de los bares podrán dar servicios solo a domicilio y a través de plataformas digitales. Bogotá. La compañía estadounidense Uber no prestará más sus servicios de transporte para Colombia a partir del mes de enero, tras la decisión del fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Luego de notificar que sus servicios de transporte dejarán de operar, la firma inició una serie de campañas tanto en redes sociales como incluso a través de comerciales en medios de comunicación solicitando una solución para dicha situación. Bogotá. La banda norteamericana de Rock Kiss vuelve a Bogotá en su gira de despedida al fin del camino. Kiss tendrá una fecha especial para los colombianos, la cual será el día 1 de diciembre del año 2020 en el Movistar Arena de Bogotá. El concierto de Kiss abrirá la temporada de Navidad y marcará el final de un año histórico a nivel global. Kiss ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y este tour será uno de los más impresionantes que presentará en la historia. Bogotá. La compañía del conocido humorista Pedro González, Don Gedion, dos sopitas y parrillas pasa un proceso de reorganización tras su conocido estado de quiebra. La compañía despediría el 10% de su fuerza laboral y cerrarían menos 7 restaurantes en varios puntos del país. Mario Eugenia Díaz, representante legal de la compañía, será la promotora en el proceso y deberá entregar a la entidad la actualización del inventario de activos y pasivos del último año trabajado. Madrid, España. La compañía Indetech se une a la lucha contra el COVID-19 aportando más de 34 millones de unidades de protecciones sanitarias entre aportaciones públicas, privadas y propias. La compañía ha ofrecido el corrector logístico que cuenta y enlaza China con el aeropuerto de Zaragoza para el transporte de unidades médicas. En este sentido, Indetech no ha dudado en ofrecer su colaboración poniendo al servicio de la sanidad pública su amplia experiencia logística. Madrid, España. El jugador de fútbol, James Rodríguez, confirma su nuevo destino al equipo de fútbol Manchester United. Su agente, Jorge Méndez, aseguró que ya ha tenido conversaciones con los directivos de este equipo. El precio del 10 de la selección Colombia cayó 8 millones en total por la crisis sanitaria del COVID-19 y, a pesar de la lesión que está atravesando James Rodríguez, su intención sería tener un nuevo rumbo en esta temporada. México DF. La señora Alba Socorro Castro, madre actriz Verónica Castro, falleció a sus 85 años de edad la noche del viernes 24 de abril en un hospital de México por problemas renales. De acuerdo con la información brindada, desde hace meses se conocía el delicado estado de salud de la madre de la artista, quien habría sido llevada a centro médico tras presentar problemas en su visión. La mexicana tuvo que ser hospitalizada, pero no se conocen las causas exactas del deceso. Londres. Reino Unido salió oficialmente de la Unión Europea después del referendo en el que el 52% de los británicos votó a favor de la ley de Brexit aprobada por la reina Isabel II con el deseo de recuperar la plena soberanía. La monarca le dio el visto bueno a la ley de salida de la Unión Europea, que le pondrá al fin a más de tres años y medio de bloqueos y divisiones políticas en territorio británico. Este acuerdo muestra un futuro político nítido para Reino Unido. Bueno, David, dos fallos en la segunda noticia que dice de notificar, ¿cierto? En esa parte. Y en la sexta noticia, el precio, ahí hizo un James Rodríguez, precisamente hablando de James Rodríguez. Bueno, muy bien la lectura, David. Muy bien la redacción de las noticias. Aparte de todo, bien la vocalización. Creo que en la quinta noticia como que trató de caerse, pero la logró salvar, ¿cierto? La logró sacar sin fallar gravemente. Me parece un ejercicio muy correcto. Sin embargo, hay que seguir trabajando, no desconcentrarse a la hora de leer. ¿Vale, David? Sí, señor. Fueron un poco más los nervios. Bueno, pues entonces en ese caso, trabajar en eso. Trabajar en el tema de los nervios. ¿Vale? Pero no, fue muy correcto su ejercicio, David. 4-8. ¿Vale? Uy, no sé si alcanzó a escuchar a Kevin. Porque nos quedan tres minutos y creo que no alcanza a hacer el ejercicio completo, Kevin. Entonces, tendría que cortarlo. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, más bien lo dejamos para mañana. ¿Listo? Bueno, bueno, profe. Pues arranco con usted mañana la práctica. ¿Vale, Kevin? Y continuamos entonces mañana con la evaluación. Muchachos, muchísimas gracias. Seguir trabajando, seguir leyendo. Mañana entonces seguimos con la lectura de las noticias. Vamos a hacer la misma metodología. Yo les doy la entrada y arrancan con la lectura de corrido de las noticias. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos, por la asistencia. Y nos encontramos entonces mañana a las 8 y media de la mañana. ¿Bueno? Gracias, profesor. Vale, muchachos. Se cuidan, por favor. Señora. ¿Y cómo va a ser el trabajo de producción de radio de las comerciales? ¿El de producción de radio? Sí. Yo ya les había explicado el trabajo, ¿cierto? Cuatro comerciales. Ese lo vemos el... El miércoles, ¿no? El jueves. El jueves. Ah, que es que se me había olvidado. Citos. Sí, sí, sí. Solamente los libretos, ¿no? Acuérdense. Solamente el archivo de texto. Todavía no hay que grabar nada. ¿Vale? Yo les daré en su debido momento cuando grabamos. ¿Listo? Bueno. Bueno, pues sí. Bueno, María José. El miércoles lo miramos ese ejercicio. Por ahora descansen, muchachos. Pásenla bien. Y nos vemos entonces mañana con la continuación de esta evaluación. Bueno. Juiciosos. Buen día. Chau. Ok. Salud.